A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que reforma el sistema general de regalías con el que los departamentos y municipios recibirán más de 15.7 billones de pesos. Un sistema general de regalías más ágil, menos burocrático, en el que los entes territoriales tuvieran más autonomía. Sí, la anhelada petición de descentralización se hace realidad para los territorios, pues tendrán autonomía en la destinación de los recursos, decisión que es celebrada por senadores de la República. Gracias. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que reforma el sistema general de regalías con el que los departamentos y municipios recibirán más de 15.7 billones de pesos. Un sistema general de regalías más ágil, menos burocrático, en el que los entes territoriales tuvieran más autonomía. Sí, la anhelada petición de descentralización se hace realidad para los territorios, pues tendrán autonomía en la destinación de los recursos, decisión que es celebrada por senadores de la República. Es un paso muy importante en el fortalecimiento de las regiones. En un contexto de pospandemia será fundamental la inversión pública si constituyen uno de los principales motores para la reactivación económica del país. Renacer económico que según el gobierno nacional será logrado por el aumento de la asignación de regalías a las regiones productoras, el medio ambiente, la calidad educativa y la innovación. Cumpliendo una promesa del presidente de la República que era corregir, reformar el sistema general de regalías. Este proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República y radicado por el Departamento Nacional de Planeación, incluye a más de mil municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas, beneficiándolos con un incremento de asignación que pasará del 10.7 al 15% del total de las regalías. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio. Gracias. 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 Gracias.